Muy buenas gestoneos y gestoneas y bienvenidos al mago dragón. El mago dragón es, pues no os voy a exagerar, para mi uno de los dos mejores mazos de dragones que hay ahora mismo en el meta. He cogido la racha super fácil, estamos ya en rango 12 y vamos a intentar pillar 11 con la racha que llevamos chicos en el vídeo. Y va super bien, creo que lo vais a ver, va muy fluido y espero que me salga un buen vídeo porque me gusta mucho y creo que merece la pena tener una guía de este mazo en el canal porque me va a venir muy bien y estoy seguro de que el que se lo haga, el que le cueste el tema de los dragones y se decide hacer este mazo, pues va a competir genial. Genial, básicamente ¿a qué se debe esto? Pues al tema de la pasiva, la pasiva es una de las pasivas, yo creo que la que más se busca por ejemplo en el guerrero dragones, Tempo, que estuvo hace un tiempo tan fuerte en el meta, quizás como el mazo más fuerte del meta, pues lo que se buscaba era tirar el murloc para que nos diese la de mago la mayoría de las veces. Pues ahora la tenemos, la de mago, y es verdad que no tenemos un gromas para combar, pero sí que venía muy bien también para todos los tradeos y todo eso y está realmente genial este mazo, llevamos, fijaros, cosillas como las trazas para recuperar vidas y tenemos un mal early, que lo podemos combar incluso con un bloque de hielo que le mete también por si acaso. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, el mago dragón, el mago dragón, ¿por qué el título de mago dragón? Diréis, oye, he puesto un título simple, sin más, no, no, no. Imaginaos que sois un mago, poniéndoos que sois el Harry Potter de turno, ¿vale? Entonces estáis ahí y de repente necesitáis un mechero. Pero, pues, ¿qué hacéis con la varita? Pues os convertís en dragón, dices, mago dragón, entonces te haces dragón, ya cuando te haces dragón, pues ya tienes para hacer todo el fuego que quieras y no necesitas un mechero, ¿vale? Entonces, muy mal el título, muy mal el título, pero tranquilos que esto puede ir a peor, no se os vaya a las manos. Entonces, chicos, dicho esto, vamos a empezar a ver qué pasa con el mazo y es que está muy bien, ¿vale? A ver, estaba jugando con dos vermis, le he decidido meter dos libros albuceantes, que eso llevaba uno, porque me gusta mucho, me gusta mucho. Además, combar con Bran es relativamente fácil, incluso podemos combar a turno 6, vamos a poner Bran con Historia de la Rencora Visal y con libro albuceante. Y vamos a ciclarnos muchísimas cartas, pensad que nos va a dar dos y dos. Entonces, el combo del libro con Bran me gusta demasiado, como la vermis, tampoco la veo muy útil en este mazo, pues he dicho, cambiamos una por una, así no tocamos la curva. Y, bueno, pues perdemos un poquito de consistencia, solo una 1-3, pero el hecho de que nos dé esa cartita puede irnos muy bien, muy bien. Puede ser un fogonazo, una ventisca, secretos, volar de fuego, suele estar bastante bien y los hechizos del mago todos tienen un uso. Quizás lo peor sea la lanza de hielo, esta de aquí, que bueno, es la que menos uso pienso que va a tener, pero bueno, el problema es que está muy bien. Llevamos una vermis, como os digo, para hacer mesa en Erli, son las tres cartas que más buscan, bueno, esta y esta, las dos que más, tres si queréis sumar el número que llevamos de cada una. Luego, por otro lado, la escala de escarcha, buena carta para Erli, para quitarnos algo que nos incomode. Al igual que el dragón férico y la historiadora de Rencora Visal, que también vienen muy bien las dos. El tema de dragones en este mazo va bastante sobrado, pensad, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. De los dragones que os he traído, de los que más sobrados van, y de los que menos problema vais a tener para ciclar. Había gente que me comentaba en plan, es que tengo problema porque el mazo va de más injusto de dragones para mi gusto, y era verdad, yo los llevaba justos. Este va más sobrado, ¿vale? Creo que todos los mazos de dragones que os he traído es el más sobrado de dragones que os he traído nunca. Porque pensad que la historiadora de Rencora Visal nos va a dar otros dos, e incluso más, si lo comamos con Bran. Bueno, bloque de hielo es sobre todo para alestraza, para aguantar un turnito más hasta alestraza si estamos jugando contra algo muy agro. Nos pueden ir muy bien, tiramos alestraza y nos intentamos recuperar. Bran, ya os he dicho, para combos así, de estos sencillitos, oye, ¿queréis combar con el guardia crepuscula, por ejemplo? Pues también va a combar. Con la técnica de la negra, también va a combar. Con el corruptor a la negra, también comba. Con alestraza, comba, pero no hace nada, tranquilos. Entonces, hay cosas muy interesantes para Bran, y viene bien. Que ya no tenéis Bran, yo no tiraría el mazo por no tener Bran, o sea, sinceramente. Alestraza, más importante que Bran en este mazo. Alestraza es Sakura y el hecho que sea dragón. Pero tampoco tiraría el mazo si no tener alestraza, básicamente porque con la historiadora lo podemos encontrar relativamente fácil, ¿vale? O cartas del estilo, entonces tampoco veo súper esencial las dos legendarias de este mazo súper rígidas, no. Las veo flexibles, la verdad. Bueno, seguimos con los intelectos arcanos, dos para robar. Técnica de la negra, pues para hacer mucha mesa, mucha mesa en early, muchísima, un 3-5. Que si lo sacásemos con Bran un 4-7, o sea, un 4-6, por 3 de maná, o sea, una bestialidad. Bola de fuego, para limpiar, ¿se puede usar? Sí. Para la cara, también. De hecho, es que se juega como un tempo, ¿es un tempo? Es un mago tempo. O sea, lo voy a titular, mago tempo. El tema es que no va a ser mago tempo tempo, es mago tempo dragón. ¿Sabéis lo que os digo? No lleva el despierto de llama, no lleva esas cartas, sino que va del tema de dragones. Se juega muy parecido al guerrero tempo dragones, muy parecido, si no, igual, solo que yo lo veo más fluido. Yo lo veo un punto por encima de ese guerrero tempo dragones. Me gustó mucho el druida que os traje en su momento, de hecho me ayudó a llegar a leyenda tan rápido el mes pasado, la temporada pasada. Pero este mazo, ¡buf! Lo he visto fortísimo, ya os digo, fortísimo, fortísimo, fortísimo. Si no, no lo diría, pero es que de verdad que lo está. O sea, da asco. Sinceramente creo que puede instaurarse en el meta con bastante fuerza. Guardián Crepuscular, por el tema del taunt es muy bueno, además no hay stats muy buenas por 4 de mana, un 3-6 si lo sacamos así. Dos polimorfias, que en el meta actual viene muy bien, sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en las crinaltas, para quitar problemillas del cazador. Pues la polimorfia es la mejor carta para una crinalta. Bueno, el sepultar del sacerdote también es muy buena carta para las crinaltas, no os voy a engañar. Quizás sea la segunda mejor después de esa carta. El porrazo del pícaro también es muy buena. Tercera mejor, y ya dejo de contar más porque si no se va a convertir en la enésima mejor. Corruptor de la negra, pues bueno, para quitar algo que nos incomode y dejar un 5-4 mesa está muy bien. Draco para ciclar un poquito el robo y el puntaño con hechizos, que no va a ser muy importante, pero bueno, ahí queda. Vermir de biblioteca para destrozar algo pequeñito también muy buena. Fogonazo, limpieza en mesa. Parece que no, yo cuando empecé a probar este mazo tenía duda de los fogonazos, de si meterlos o no. Pero vienen muy bien, muy bien, sobre todo cuando se pierde la mesa a estos niveles 4-5, que a veces te pasa con el guerrero. Porque dices, vale, con calma, tengo un fogonazo aquí. Y esperas un poquito, y sobre todo contra el chamán y cosillas así que nos pueden ganar, le limpiamos divinamente con el fogonazo. Al estraza, para curarnos o ser agresivos con el rival, si tenemos dos palas de fuego, pues a poco le tenemos al estraza y un pelín más, ya tenemos preparado el combo para acabarle. Entonces el mazo está muy, muy bien, de verdad, o sea, es que el último que os traje me parecía un pepino. O sea, por eso no he querido vender tampoco la moto mucho con este. Pero es que está muy bien, sobre todo para los que les guste la temática de dragones. Rango 12 con racha, a poco que ganemos un par seguidas, ya tenemos el 11. Entonces es lo que vamos a intentar, me interesa sobre todo esta primera para no perder la racha. Y vamos a darle caña, no sin nada ante la tontería del día. Hoy vuelvo con el tema de las zonas, de España, de Latinoamérica. Y hoy tengo pensada una de Latinoamérica, ¿vale chicos? Una muy buena, muy buena zona de Latinoamérica. Y es que estuve pensando en las zonas de Latinoamérica, pues los distintos medios de transporte que se utilizan, ¿vale chicos? Y hay una zona muy buena, pero que no utiliza un medio de transporte muy convencional. Y es que normalmente se utilizan autobuses, trenes, coches, pues toda esa pesca, ¿no? Para ir por tierra, sobre todo, porque bueno, luego por más barcos, ya sabéis, pero sobre todo eso. Estuve pensando en autobuses, coches y trenes. Pero es que hay una zona de Latinoamérica donde lo que va por las vías, ¿no? Podemos decir, pues no son trenes, no, no, no. Son utensilios para escribir. O sea, los trenes tienen forma de utensilios para escribir. Sí, 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 estoy hablando de Bolivia. Perdonadme los de Bolivia, perdonadme, perdonadme. Muchos saludos a los que estéis viendo estos de Bolivia y perdonadme. Igual que hice con los chilenos, lo sentí el otro día mucho por los chilenos. Hoy lo siento mucho por los de Bolivia. Pobres murcianos y catalanes también, ¿eh? No les olvido. Pero bueno, habrá más, sufriremos todos. Yo creo que aquí hasta que no sufra todo el mundo no paro, ¿eh? O sea, con esto no paro hasta que no sufra todo el mundo. El medio de transporte del Bolivia es muy, muy duro, chicos. En vez del tranvía, ¿no? Que podría ser en otras ciudades. El trenvía, pues tranvía, eso es entendible. ¡Uf! Rexxar. Problemillas. Vamos a ver. Vamos a ver porque Rexxar me da mucho miedo el acoso de Rexxar. No me gusta enfrentarme a un Rexxar actualmente. Además con el tema del secreto. Me parece bastante asqueroso, podríamos decir. De hecho creo que hace bastante no traigo una guía a Rexxar. Me tocará traerla, pero no quiero traer algo tan, tan, tan asqueroso como lo que hay ahora mismo. Vamos a ver. Estoy pensando en la descarga de Escarcha. Es buena. La polimorfia. Hoy la poliformia. La polimorfia es buena, pero es lenta quedarnos la hora. Así que la vamos a tirar y vamos a buscar algo más de presencia en mesa si conseguimos algo de dragones. Bueno, algo es. Tenemos un turno para robar ahora. Otro luego que también nos pueden ir bien turnos. Venga, buen turno uno. A mí me soluciona un poquito. Vale, no está mal, no está mal. Si es que casi todo lo que nos da el mago es decente. O sea, esa carta digamos que no es la panacea, pero está bien, está bien, firmable. Gastamos dragón. Sí, nos ha entrado otro, así que sin duda metemos dragón en mesa. Va a ir muy bien este dragón encima porque el presuroso no lo puede matar. Solo podría hacerlo con moneda arma, que espero no estar invocándola diciéndolo. Pero bueno, si lo hace tampoco sería muy peligroso. Que coma tres de año, le caiga un uso al arma, ok. Es de secretos. O sea, es de secretos seguro. Porque ha empezado los turnos sin hacer nada. Esos que tiene ahí la cazadora con mil secretos. A ver cuánto baja. Uno. No más, no más, no más. Vale, uno. No está muy mal uno. ¿Qué hacemos? ¿Tradeamos o cara? Esa es la gran pregunta ahora mismo, chicos. ¿Tradear o cara? Es bastante jodido de entender. O sea, de reducir más que entender por qué. Yo creo que vivir cara. Si es explosiva me da suerte. Tenía más miedo a la serpiente, sinceramente. Y por eso he decidido vivir cara. ¿Me la he comido? Pues sí, me ha salido mal. Pero con esto yo creo que relativamente lo igualamos. Vale, otro secreto. Y compañero. Le tenía que haber matado a esta, eh, chicos. Ahora, vamos a ver. Tampoco se me queda tan mala mesa. Tengo que hacerlo muy bien, eso sí. Mirad. Creo que lo tengo relativamente claro este turno. Bueno, primero voy a atacar. Quiero ver qué es. Congelante. Uf, qué duro. Le han salido las dos mejores para... Uf, durísima esta partida al comienzo. Le han salido las dos mejores que le podían salir en ambas. Yo creo que la jugada es esta. No está mal del todo. Antes que fuese explosiva era lo mejor que le podía pasar. Y ahora que fuese congelante también. Y saca, a ver qué saca. Nada raro. Bueno, nada raro. Está bien. Es decente. Entonces, yo creo que la jugada va a ser esto. Y secreto. Tenemos a Destraza. La otra jugada es sacar la técnica. Pero prefiero matarle el 3-1. Ahora podemos matarle a Vance con la Vermis. Que yo creo que sería lo suyo. No, viéndonos tocar a Destraza. Pues viene muy bien para eso. Si es el de hacer 4 de daño. Pues no está yo tampoco tan mal. 1 y 3. Y ya os digo. Me da un poquito de tranquilidad el hecho de tener el combo de la curación. Vale. No es el de quitarme vida este. Así que, bueno. Vale, 4-7. Pues bola de fuego pasiva. Imagino que será este turno lo que juguemos para quitarnos de encima de eso. Porque tampoco tenemos muchas otras maneras. Bola de fuego. Pasiva. Y ahora la duda. Cara. Cara. Vale. Otra explosiva. Pues la he activado ya. O sea, lo que no quería era encontrarme una serpiente o algo así. Te necesito aguantar este turno. Eso sí, sin Leta el suyo. Porque si no me podría... No ha llegado la Destraza. Necesito un turno más. Y este turno jugaremos a Fulto el maná que nos entre. Igual Brand Draco. Brand Draco. Vale. Me tranquiliza que no haya llegado él. Tradearemos aquí. Uf, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. El problema es que no tengo como activarlo. Entonces va a ser Brand Draco. Y Tradeo, yo creo. Tradeo Jones. La otra opción es esto. Pero 4-6. Contra 6-5 no es muy bueno. Vale. Como os digo, haremos un Tradeo. Hemos gastado una bola de fuego. Contra Cazador es duro. Es duro. Pero se puede. No me ha gustado mucho ver Cazador porque sabía que le iba a ir más rápido que yo. Y presuroso. Lo tenía que haber hecho al revés. Era presuroso. Para dejarme a uno de vida. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Matarnos a Barba Bronze. Ok. Tampoco nos iba a influir. 7 daño. Tendríamos para cara. No llegamos ni de broma. Así que está claro lo que tenemos que hacer. Esto cara. Esto cara. Y curar. Oye. Si tienes 10 de daño de la mano. Después de haber gastado un presuroso y un matar. Yo ya. Cuento con la llama de los salvajes. Si es que le tiramos fogonazo y le ganamos. Si juega a llama de los salvajes. Yo creo. Vale. No lo va a jugar. 8-11-15. No llegamos. Con esto. No. Es que no lo puedo meter con el fogonazo. Pero es que el fogonazo es de 5 encima. Vale. A ver. Este secreto es importante deducir. Chicos. Nos hemos comido los primeros. Me los he comido todos con patates. Y aún así conseguimos estar en partida. Increíble. Porque he fallado en todos los secretos. Me los he comido. Pero vamos. A ver si no es explosiva. Explosiva. Para evitar las serpientes. Me los he comido por todos lados. Y bueno. Hará pasiva. Yo creo. Ya está. Y tenemos un fogonazo muy bueno. Demasiado bueno como para no jugarlo. Metradea. Vale. Pues bola de fuego. Fogonazo. Eso es seguro. Bola de fuego aquí. Fogonazo. Limpiamos mesa y cara. Porque daño a cara. 3. 6. Ni de coña. Ni de coña. A cara. O sea. No es suficiente. Vale. Vamos a hacerlo así. Puedo tirar el libro antes. Pero no. Prefiero atacar a cara. A ver. La jugada yo creo que es así. Vamos a atacar con este. Es oso. Perfecto. O sea. Hemos hecho bien en atacar a cara antes. Entonces ahora echamos el fogonazo. Que va a ser de 4 al final. 8. Y yo creo que es mejor vermis. Va a tener más presencia al turno siguiente. Espero que no llegue. No veo manera de llegar. Yo creo que nos hemos defendido de manera perfecta. Tiene un poco de frice. Como habéis visto. Esta partida es que ha sonado más a frice que a tempo. Como la he vendido. Pero es que es la verdad. O sea. También podemos salir un poquito por ese lado. Vale. Hemos tenido suerte en el disparo mortal. Pero vamos. Que yo creo que el disparo mortal hubiese sido a la estraza. Yo creo que esto estaba ya. Con la mesa que hubiésemos hecho el turno siguiente. Yo creo que no hubiese habido ningún tipo de problema. Como os digo. Veníamos en racha. Primera partida difícil. Muy difícil. Aunque la he intentado jugar con mucha calmita. Que en los últimos vídeos vengo jugando demasiado rápido. Y al final me playeo cuando llego al final del vídeo. No sé por qué. Entonces aquí yo voy a tomarme este vídeo. En un poquito más de calmita. Jugar un poquito sosegado. Y a ver si tomamos decisiones mejores. Como por ejemplo esa del oso. Que he estado cerca de fallar. Y había que atacar a cara. Pues efectivamente por si era el oso. Tradear no iba a tradear. Así que la serpiente me daba ni igual. Vale. Jaina Malfu. Vamos a ver qué tal. En principio es un... Un rival más favorable. Pero en principio... El de antes también era de los más jodidos. Limpiamos todo. No me gusta ninguna. Ni tan siquiera me quiero el Draco. Que quizás era la más... Venga. Estamos bien. Estamos bien. Solo me falta robar un dragón. La Vermis tenía que ser dragón. Coño. Tiene toda la forma de dragón del maldito mundo. Y la Polimorfiel oveja también debería ser dragón. Esto echa fuego por la boca seguro. Venga. Ya tenemos dragón. A jugar. El ahora mismo no tiene ni idea de que somos un mazo de dragones. El turno 1 es lo bueno que tiene en este mazo. Que no destapamos nada. Al turno 2 ya destapamos todo. Aguantamos un turno sin rebelarnos. Un maldito turno. Porque a turno 2 con la historiadora y el Draco este 3-2 que nos recibe año hechizos ya se nos cantea un poquito. Vamos así. Dejamos 2-1-3 en mesa. Vale. Vale, 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 vale. El del medio no. Hasta ahí está claro. Entonces la cosa es el Draco o el Maligos. Contra el Draco o el Maligos lo va a pasar muy mal para limpiarlo. Un Draco pasa muy mal para limpiar bichos grandes. De verdad que tiene una sucesión. Pero igual la gasta antes. Suele llevar una sucesión. Vamos. Vale, este turno tenemos un turno complejo. El turno 3. Ojalá lo basemos algo para curvar. Ya sea de mana 1, 2 o 3. Porque si no la descarga de cacha en principio no va a caer. Bueno. En principio igual. En final igual si cae. O sea, en final igual si cae. De hecho va a caer esta. Rollo la hemos topdeckeado. Para rayar un poquito al rival. Que eso siempre me gusta. Que diga, joder. Y ahora justo la ha robado. Y no, la teníamos ahí ya. Pero bueno. Además queda la sensación de que no tenemos la otra. Es una tontería mía. De mi cabeza. Pero bueno, que me gusta hacerla así. Vale, maligos ahí vienen muy bien para el comando. Vale, 2-5. Y le va a poner una marca a Ishar. Ok. Bueno, pues. Es una especie de druida bestias. Vamos a sacarle el draco. Que va a hacer bastante bien de frontera. Contra eso. Y es que gastar una bola de fuego aquí lo veo un poco precipitado, ¿no? Lo que pasa es que ahora se lo puede copiar en un turno 2. Así que evitaremos eso. Lo intentaremos deletear este turno. Que no, deletrear. Que sería más fácil. Vale. Y raíces vivas para reventárnoslo. Bueno, pues podemos tirar descargas Karcha aquí. Incluso la bola de fuego. Incluso ir a cara. 3. A cara tengo 9-10 de daño. Con esto... 14-15. Me faltarían todavía 7-8. Así que yo creo que para nada. Vamos a hacerlo así. Y no me va a sacar el historiadora. Estoy por dejarse a vivo. De hecho se lo voy a dejar vivo. Voy a sacar a la historiadora. Prefiero sacar la historiadora a mesa. Yertafauce. Puede ser muy bueno contra lo que está jugando él. Puede ser muy bueno. Entonces era 3-1. Vale. Se lo hemos dejado vivo. Creo que no voy a ser ningún problema. Tiene tradeo bueno. Con ese al... Al 3-3. Tiene de estar 2 aquí en mesa. Da por saquillo. Aunque sea 1-3 de mierda. Pues para hacer algún tradeo... Sin gastar pasiva es muy bueno. Vale. Y yo creo que es dejar un turno para Yertafauce ahora. Eso es duro. Pero va a ser bola de fuego. Ahí sí que va a ser bola de fuego. O polimorfia. Teniendo en cuenta que nos ha entrado la segunda polimorfia. Básicamente por eso. Porque nos ha entrado la segunda. Entonces para desquitar cartas nos guardamos la bola de fuego como daño. Si no posiblemente bola de fuego. Por el tema de que eran 6 cuadrados... Todo entraba cuadrado. Pero así polimorfia. Ahí va a caer Yertafauce. Me da igual que me borre mis propios esbirros. Esas dos ya han luchado bien. Vale. Vamos a ver que saca por 7. Puede sacar el árbol. El 5-10. Vamos. El curator. Pues podemos jugar bola de fuego ahí. Y cambiar un poco la táctica. Podemos echar. Venga. Vamos a echar esto. Incluso puedo jugar polimorfia. Pero yo creo... Venga. Polimorfia. Nos guardamos el daño chicos. Me la juego un poco con esto. Porque el hecho de tener la bola de fuego me daba cierta seguridad. O sea. Al tener una polimorfia me daba cierta seguridad. Él ya sabe que no tenemos polimorfia. Y me la ha jugado. ¿Qué queréis que os diga? Porque también estoy cerca del daño. Y si robo la otra bola de fuego. Voy a estar ya prácticamente para acabar. Y como tengo este pensamiento agresivo siempre... Vale. Sin duda Yerta Fauce. Me huele mal lo que está haciendo. Bueno. He robado esto. Me crea duda. Vale. Esto a cara. Esto a cara. Esto a cara. Está ya tiro de dos bolas de fuego. Yerta Fauce nos hace daño a estar dos. Pero le limpiamos su mesa. Y podemos sacar maligos en condiciones decentes. Vamos con Yerta Fauce. La otra opción hubiese sido el 3-6. Al turno siguiente creo que va a caer maligos casi seguro. Es que pueden ser movidas de copiárselo. De repente esto se lo copia. No sé qué. ¿Sabes? De hecho lo tradea duramente. Bueno. Pues se te va a morir. Se te muere todo amigo. Yo pensaba que iba a poder salvar el tigre. Con daño de... Desde la mano. Pero no podía. Vale. Maligos. Maligos. Y a ver qué puedo hacer con él. Si no nos lo mata es partida. Y si no nos lo mata. Pues a sufrir. Ya os digo. Maligos es la jugada. Ya os digo. Maligos. Y ahí queda. Ahí queda. A malas tenemos Draco para robar una carta más. Nos faltan muchas. Pero... Pero siempre puede caer la segunda bola de fuego. Seguro que entendéis lo que digo. Que tiene mucho parecido al tempo habitual. Vale. Ok. Se la juega a eso. Imagino que tradeará con uno. Para matárnosle. Efectivamente. Y a la cara. Si va a la cara hemos ganado. Ya tenemos un 50%. Mierda. No ha ido a la cara. Pues el 50% a la mierda. Draco. Draco. Guardia Draco. Yo creo que es la mejor jugada. Lo único que nos quedamos sin dragones. Pero bueno. Hacemos buena mesa. Y otro fogonazo. Bueno. Pues en dos turnos le hemos limpiado toda la mesa. Eso está claro. ¿A poco que nos viva uno de estos? Ya tenemos partida hecha con la bola de fuego. Casi. Vale. Draco. Eso es lento. Me gusta. Ya os digo. Esta era partida ya. O sea. Esto era ya partida cerrada. Si reagan a Eros no hubiese ido a maligos. Ahí hemos perdido un 50%. Pero yo creo que... Vamos a ver qué hace. Uf. Llegamos. 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 A pesar de dónde ha ido. Vale. No nos valía para nada este. Bueno. Pues llegamos justos. Y dos de dos. A por la siguiente chicos. Y eso que ya os digo. El Ragnaros. Estaba muy bien entrenado. El Ragnaros. No os penséis que lo ha sacado ahí de la nada. Que era nuevo. No, no, no. Ese Ragnaros era nivel un millón por lo menos. Y bueno. A por la tercera. Vamos a ver. Me fruto las manitas y todo. Porque tengo ganas. Yo sabía yo que era un mazo. Que en principio la guía iba a quedar bastante bien. Dos partidas muy distintas. Una de las que tenemos que tomar como nosotros el control. La otra que hemos ido un poquito más por detrás. Que ha sido la primera. Y bueno. Las dos hemos conseguido aguantar. Llegar al daño. Y a ver ahora qué pasa. Vale. Ragnaros. Otra cosa distinta. Vamos. Llevamos tres de tres distintas. Me falta chamán. Qué raro que nos salga en algún vídeo. Vale. Vamos a quitarnos todo. No creo que ninguna de estas cartas sea buena contra Guerrero. Y estaría muy bonito que fuese tempo. Para medir fuerzas. Me encantaría ahora mismo que fuese tempo. Aunque pueda palmar. De hecho el inicio es muy malo que tengo. Bueno. Ya mejoré un pelín. Pero mediríamos fuerza de manera bonita. Aunque palme. Es que me da igual. Pero me apetece. Que sea tempo. Vale. Vamos a jugar esto dentro. ¿Qué nos jode? El arma evidentemente. El hacha. La mejor carta de poder sacar contra esto. Si no lo va a pasar mal. No tiene el hacha. Un punto muy positivo para nosotros. Robaremos en principio. Que nos va a ir bien quitarnos un irte a Tarkano y robar. Así es. Y esto a cara. Al turno siguiente tendremos que pensarnos. De hecho no podemos meter el guardia. El guardián. Porque no tenemos otro dragón. Si no lo robamos. Así que a ver si lo robamos. ¿Qué me quiero hacer aquí? Elise. ¿Se me ocurre? Vale. Valiente pezueña. Historiadora. Con descarga de escarcha. Pues es la jugada correcta. Visto que no tenemos bola de fuego. Que hubiese sido lo mejor. Yo creo que es la jugada correcta. Uf. Este era muy bueno contra eso. Yo creo que contra guerrero. Draco. De esto tengo ya aquí. El corruptor y otra. Y Artafauce tampoco. Yo creo que esta es la jugada. Y Draco es lo mejor. Por eso de no perder la fuerza nunca. Y seguir ahí siendo pesados. Robando cartas. Todo eso. Vale. Le acabo de robar el arma. Ya le tocaba. Bastante tarde llega el pobre hombre. Y bueno. Jugadas posibles de este turno. El Draco no me gustaría echarlo si no robo otro. He robado otro. Yo creo que aún así mejor esto. Es mejor. No se lleva tanto en stats. Y no necesitamos ahora mismo ni el daño, hechizo. Ni robar carta. Ni perder ese Draco sobre todo. Porque estos dos necesitan de otro Draco para ir con Vaos. Eso es lo más importante. Y antes de tener el Azura ahí viene muy bien. Vale. Va a tradearnos. Le sale bien esta jugada. Un buen turno para él. Y armadura imagino. Es control. No he tenido suerte con lo que quería yo encontrarme. Pero bueno. No pasa nada. Esto a mesa. También esto. Y bueno. El tema es las camorras. Tendremos que tener mucho cuidado con las camorras. Madre mía. Madre mía gente. Madre mía. Porque se nos... Se nos han presentado curiosas cosas. El Draco Gelidar puede dar mucho por saco. Si empiezo a tirarlo. Bum, 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 bum. El problema es que estoy pensando igual demasiado positivamente. Igual lo mejor era esto. Turno siguiente de Interacto de Arcano esto. Vamos a quedarnos esto. Que puede ser bastante pesado en mesa. Y le puede hacer forzar un ejecutar. 3, 6. Como poco salen 4, 6. Y si lo quiero comparar con el Interacto de Arcano. Ya hablamos de un 4, 8. Un 4, 7. 4, 7 creo que sería. Porque gasto una, entran dos. Tengo una... ¿Vale? Pues me parece que no vas a caer tú, amigo. Va a caer el Labermis. Labermis contra esto es que es una joyita. ¿A qué nos exponemos? Pues ya os lo digo yo. A un... A claramente el tema de... De una camorra. Pero bueno. Con esto tampoco le sale muy bien. ¿Qué quiero ahora? Quitarle la armadura. La vida me da igual. Lo más seguro es que el turno no me juega el Strath ahí. Lo que me interesa es quitar la armadura. Ok. Me mete eso. Dañar estos dos. Se lleva una mierda. Yo creo que es la jugada. Porque si no... Eso no se lo puedo dejar vivo. Para que dependa una camorra. Es más. Vamos a empezar por el bichito. El bichito si se lo lleva siempre es positivo. Entonces por eso meto eso. Bueno. No es el mejor. De hecho es de lo peor. Pero es lo que ha entrado. Lo queremos igual. Y así. Así chicos. Así. A ver qué se lleva. Vale. Lo hacemos así. Tenía que haber atacado antes con esta cara. Probablemente. Así. Y yo creo que este. Que lo tengo que sacar en algún momento. Y imagino que cada vez tendré menos cartas. Imagino. Camorro. Limpieza de uno de daño. Una de las dos va a caer. Vale. Limpieza de uno de daño va a ser. Y un ejecutar. Empate con escudo. Vale. No me mata el draco. Vale. Todo lo gordo chicos. Todo lo gordo ahora. Tenemos cinco aquí para quitarle la armadura. Clavao. Bueno. Clavao. Ahora no. Pero va a ser al estraza. O sea. Eso es así. La otra opción es meter esto. Venga. Voy a guardar al estraza un turno. Luego lo convoco a la vermis. Voy a meter esto. Uno. Cuatro. Y robar. 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 Yo creo que es lo mejor para ver las cosas más claras. Meter la vermis y robar. Fuerzo la camorra. Yo creo que no me renta. Yo creo que simplemente robar. Lo mantenemos así. Que igual le forzamos la camorra igual. Y pues aguantamos la vermis. Aunque sea una mierdecilla. ¿Por qué no he metido la estraza? Porque no le iba a quitar vida con lo que tenía en mesa. Lo he pensado dos veces. He preferido guardarme la mesa. Como os digo con la estraza no le iba a quitar vida con lo que tenía en mesa. Camorra. La forzamos igual. Bien. Interesante forzar una camorra. Que no sobreviva la pequeñita. Lo otro toma igual. Vale. Está bien. Está bien. Lo puede ejecutar. Es cómodo para él. Y sacamos al estraza a mesa vacía. Lo va a ejecutar de hecho. Porque si no le podía quitar la armadura y me venía muy bien que me hubiese dejado vivo. Vale. Más daño. Yo creo que ahora sí chicos. La jugada es esta. Y vamos a meter este. Si gasta la segunda camorra. No es ni tan malo. De hecho nos podría sobrevivir el 8-8. Muy cansinos contra el control. No le hemos dejado poner esa armadura fuerte nunca. También es verdad que no ha conseguido sacar a Justica. Este turno tiene que ser para matarnos al estraza. Entiendo yo. De alguna manera. Con eso y ejecutar. Se ha quedado sin ejecutar. Le pueden quedar los embates. Vale. Me mata también la Hermis. Igual no tiene el segundo a ejecutar en mano. De hecho no lo tiene. Pues esto es casi partida. Dame una bola de fuego. Dame una bola de fuego. Calentamos aquí. Calentamos aquí. Me cago en. Tres. No ha estado mal. Seis. Catorce. Cuento. Puedo tirar esto. Tampoco es la mejor jugada del mundo. Con un par. Estoy por jugar polimorfia aquí. No lo veo tan descabellado. Para que no robe. Él está buscando robo. Con un par polimorfia ahí. Esto aquí. Y daño a cara. Básicamente para que no encuentre lo que busca. Porque ahí está buscando cosas. No quiero que robe ni una más. Él se puede pensar que tengo una segunda polimorfia. Vale. Me la va a matar de alguna manera. Revancha. Con el arma ya llegaría. Pero va a ser un azote o algo así. Segunda revancha. Esto me pasa por dejarla en doce. Vale. Al menos no puedo saber justificar este turno. Y necesitamos presencia ya chicos. Presencia ya en mesa. ¿Cómo la vamos a ejercer? Yo creo que lo mejor es esto. 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 Y esto. Él está con muy pocas cartas ahora mismo. Por eso es importante que no robase. Nosotros tenemos también muy pocas. Pero podemos robar una. Importante siempre. Y bueno. Son 6 de año por 4 armaduras. El que se puede poner. En principio salimos ganando. El problema es también el destrozar. Que nos ha entrado. Que ha sido muy duro chicos. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a ejecutar? Azote. Ok. Eso es duro. Y ya os digo. Va a ser el momento de jugar todo. Todo lo que me entro voy a meter probablemente. De hecho el draco lo tengo aquí. Por si me entra algo para combar con dragones. Pero si no. Para adentro. Ya está. Hasta el fin chicos. Venga. No nos sirve. Hacemos así. Así. Y rayamos con el secreto. Madre mía. Ahí está faltando un pelillo. Las bolas de fuego. ¿Cuántas cartas nos quedan? Nos quedan muy pocas. Hemos robado mucho. Hostia. Tú se sigues poniendo armadura. Pues se puede recuperar. Le quedan los embates. Pero posiblemente gaste uno. Vale. Al menos tenemos estos tres. Hostia. Un embate dorado. Este tío entiende. Este tío entiende bastante. Vale. Lo vamos a sacar a pelo. Ya os he dicho que perdí al draco. Que me la jugaba. Bueno. Pues es uno menos de daño. Y uno menos de vida. Pero es lo que hay. Los cuatro armaduras hasta ahora se los quitamos. Solo con el de la izquierda y la pasiva. El problema es que se vaya poniendo más. Tenemos la otra oveja. El fogonazo. O sea. Para lidiar con sus cartas no estamos mal. Vale. Yogi. Vamos a ver qué pasa chicos. Que roben muchas cartas igual era lo mejor. Vale. Esto está bien. Esto que acaba de pasar me gusta. Y más así. Bueno. Es un poco mierder. Pero es lo que es. Vale. Eso es muy malo. El pillaje. Eso me da igual. De hecho que robe es bueno. O sea. Es relativamente bueno. Ojalá que hayas algo de robar muchísimas cartas. Vale. Esto me da cartas a mí. Bueno. Madre mía. Qué miedo. Vale. No me sirve. Tampoco me sirve demasiado. Aunque tiene combo con lo que me ha dado. Ok. Madre mía. Qué ha robado ahí. Uf. Esas sí que son duras. Pero bueno. La jugaré relativamente rápido. Las intentaré que más rápido. Quizá gaste un fogonazo. Y ejecutar. Y empate con escudo. Nada. Esto es fogonazo. Para que no le entren cartas luego chicos. Le van a entrar. Lo ha hecho para que le entren estas. Claro. Claro. Tiene sentido lo que ha hecho. Tiene mucho sentido. Lo que ha hecho. Bueno. Nuestra jugada va a ser fogonazo. Ya os digo. Para quemar cartas. Y Bran. Bran a mesa. A mesa vacío. Aunque sea. Que raya un poquito. Vale. Pierde un azote. Ha sido. Bueno. No sé. No sé cómo ha sido ese Yogi. Ha sido un poco raro. Lo que más me ha dolido han sido las arañitas. Tal vez. No lo sé. Él va a entrar en fatiga relativamente pronto. Nosotros también. Así que la partida está muy bonita. Yo creo que vamos a perder sinceramente. Pero está muy bonita. Creo que nos falta una historiadora. Que puede ser importante. Creo. Igual me estoy columpiando. Vale. Eso está bien. Que la haya mordado esa mierda de unas arañas. De hecho. Vamos a traérsela con esto. Probablemente. Bien. Buena carta. Joder. Tenía que haber sido más conservador con Bran. Soy gilipollas. Tenía que haber guardado Bran para... Perdón hacer el insulto. Pero es que de verdad que lo he sido. Tenía que haber guardado Bran para el tema de estos combos. Pese a dejarlo en mesa. Bueno. Le he forzado que saque ese arma y tal. Y que lo gaste ahí. Esto aquí. Vamos a tirar el libro. El Draco ahora sí que lo guardo. Oh. Qué mal. Al menos comba con esto. Algo es algo. Los dos hechizos que manda el libro son bastante de los peores. Vamos. Igual los dos peores que me podía haber dado. De hecho. Vale. Eso es bueno para él. Podemos plantarnos o gastar la polimorfia. Pero entonces sabe que no nos quedan más. Y bueno. Le hace daño. Vamos a ver. Pues prefiero gastar casi la polimorfia. Y uno le daño aquí. Es que no voy a hacer más. Ya os digo. El tema de esto me lo guardo. El tema del Draco. Y a ver qué pasa. De hecho el Draco. La carta que me va a robar puede ser bastante dura. Tenemos este combo para limpiarle a uno. El que sea se lo limpiamos con ese combo de tres. Al menos tienen combo. ¿Sabéis lo que os digo? Imaginaos que me baja gromas. Ardagnaros. Vale. Eso no. Eso me duele porque me gana la fatiga ya con esa mierda. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque se ha puesto duro. Necesitamos, ya os digo. Historiadora magnífica. Algo así. No le da listo. ¿Se está pensando si bajara algo? Ok. Le da listo. Esto se cae. Esto se cae a mesa. Cae bastante bien. Aunque lo puedo atradear con el arma. Pero limpiar Elise está bastante bien. Y no sabía cómo hacerlo realmente. A ver. Lo bueno para él es que le ha tocado Elise con el mapa. Entonces eso va a hacer que su fatiga sea similar a la mía. No vaya por delante. Como en principio tenía pensado que fuese. Aún así la aguantamos en 19 de vida. Que no es mucho. Está por debajo nuestro. ¿Vale? Eso puede ser el combo. También puede ser bola de fuego. Ahora veremos. Yo creo que mejor gastar el combo aquí. Ya veré. Luego si me saca otra cosa dura. Que me la saque. La otra opción es el fogonazo. Que tampoco es mala opción. Sacar el draco no. Yo pienso que me falta una historiadora. Que es la carta que hay. Tampoco lo estoy seguro. Por lo que he ido contando. Me da que sí. Fogonazo. Este tío no va a tener espirrillos. De hecho esta otra partida se juega a espirrillos. Lo más espirrillo que tenía era Elise. Va a meter el mapa. Por lo tanto vamos a coger nosotros la iniciativa. Con la fatiga. Lo cual es una faena. Pero bueno. Estos 12 aquí de daño. Pueden ser buenos. El problema también es que nosotros hacemos un daño por turno. Y él se pone 4. O sea la diferencia es abismal. Vamos a ver. El mapa va a caer seguro. Yo diría. Porque comerse una de fatiga no tiene mucho sentido. Salvo que quiera ajustar mucho el mana. Que entonces sí que tendría sentido. Porque tampoco tenía prisa para hacer eso. Si se come uno pues bueno. Roba al mono. Igual lo juega eh. Vamos a verlo. Yo si fuese él lo jugaría. Acabo de gastar el fonazo. No lo juega. Bueno no nos queda historia. Ahora nos queda otro draco. Lo cual. Lo cual es realmente una faena. Podemos jugar los dos. Y jugar rápido tal vez. Es que jugando lento está ya en 27. Le puedo quitar 12. El mundo es para gente rápida. Con un par. Ya os digo. Hay que tomar decisiones. Y yo creo que esperar esto. Él se pone 4 de vida. Nosotros le hacemos 1. Esto es todo a mesa. Uf el fogonazo. Ese se lo hemos dado a nosotros con el pillaje. Y me da que eso es partida chicos. Bien jugado. No tenemos mucho más que decir. Aquí tenemos estos dos muertos que se nos han quedado. Jugaremos las dos bolas de fuego a cara. Y no ha podido ser. A la tercera hemos caído. Vamos a por la cuarta chicos. Una pena. Creo que ha estado bien jugada toda la partida. Bien medido todo el tema de las camorras y tal. Quizás hemos tenido que ser un punto más agresivos. Para que la partida no se deslice tanto. ¿Sabéis? No dure tanto. Pero bueno. Ha sido lo que ha pasado. Ha estado bien. Yo creo que en general ha estado bien. Es una partida bonita. Vamos a por la cuarta a ver qué pasa. Y a ver si conseguimos el tortos o el 3-1. Yo confío en el 3-1. Con este mazo bastante... Bastante easy. O sea. Espero que vaya bien. Un chamán quiero. Soy un poco loco. Pero me apetece un chamán. Guerrer. Uy cazador. Bueno es lo que hay. Cazador lo paso mal. Igual soy yo más mentalmente el que lo pasa mal. Pero lo paso mal. Vale. Dos libros es bueno. A ver si no nos da lo mismo que antes. Antes también penalizaron mucho. Yo creo las dos cosas que nos entran de los libros chicos. El hecho de que si nos quedaron hay muertas. De hecho al final de partida. Vale necesitaremos dragones. Necesitaremos dragones para tener una curva buena buena. Va a jugar el murciélago. De hecho ya asomaba. Y bueno. Pues yo creo que el libro es buena carta para hacerle counter. Moneda y otro libro. Pues yo creo que nos sobra. Vale. El libro este está bien. Vamos a hincharnos a leer. Somos unos lectores intrépidos. Vale. Ni de coña tradeo. Ve a la cara. Si vas a ir a la cara. Si sé que me lo has puesto para las culebras hombre. Se cree que me lo has puesto. Esas son unas culebras. Como no he visto culebras en mi vida. De hecho yo también hacía eso al principio. Mierda. Me la ha matado. Fail. Fail mío chicos. Moneda. Libro. Para coger la mano. Eso es que eran unas culebras. Yo os digo yo que eran culebras. Pero culebras como no se han visto de gordas así en la vida. Ve a la lista. ¿Para qué meter el otro libro por mi maná? Prefiero guardarme la moneda. Tampoco me voy a dar nada. Uno, uno, uno. Eso ya no son culebras. El 3-5 puede ser buena idea. Lo veo muy bien para este turno. Vale. El tradeo me lo pone facilito. Me dice en plan date aquí. Y sácame las culebras. Tenía que haber esperado. Vale. Era congelante. ¿Será cerdo? Pues me la he comido con patatas. Ok. Pues yo pensaba que era culebras. Era esa. Esa era la que yo me pensaba que era culebras. De hecho me la he hecho apuesta. Me ha dado la vuelta. Pero bueno. Que da igual. Que tampoco hemos perdido nada por pensarnos que era culebras. Eso está muerto. Vamos. No tengo como. Pero tiene que estar muerto. Me falta un punto. A ver de dónde lo saco el punto ese chicos. Porque no lo tengo. Vamos a ver si el libro me lo da la lectura. La lectura nos puede dar un punto. Casi. 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 Jugar esto ahora yo no le veo mucho valor. La verdad. Le veo más valor a eso. Y hacer así. Si tampoco tengo que hacer más. ¿Qué es lo que más que me puede sacar una crinalta? Que la saque. No tengo oveja ni nada. Pero bueno. Ya veré como contesto. Así. Y ya os digo. La crinalta es lo que más valor puede tener para él. Que vale. Y nos va a hacer 8 de daño. Vale. Ok. Nada. No la tiene. Tan siquiera. Menos preocupante aún. Bueno. Nuestra idea. Qué persona más rara. Vale. Vamos a jugar esto. Ahora sí que son culebras. Pero teniendo el fogonazo. Yo creo que se ven de otra manera las culebras. ¿Verdad chicos? ¿Lo gasto o no lo gasto? Sin duda sí. Sin duda sí. A pesar de la llamada. Que es lo que me hacía dudar un poco. Hay que tirar el fogonazo. Y limpiar esto. Llamada de este turno. No va a caer. Y tenemos que hacer mesa. Vale. No tenemos oveja. No tenemos oveja. Podemos robar buscándola. Yo creo que la jugada es vaporizar. Que pueden ir muy bien. Y metemos esto. Y el que decía si tradea o no. Si tradea nos jode más que si no. Evidentemente. Evidentemente si tradea nos jode más que si no. Vale. Llamada no la saca. Vale. Mata. Perfecto. Y lo vaporizamos. Lo cual no está muy mal. En caso de no tener oveja. Y compañero. Eso lo tenía que haber jugado antes. Sí. De todas estas creo que lo tenía que haber jugado antes. Tengo ganas de tirar el libro. Tengo ganas de tirar el libro. Porque me puedo aportar bastante. Me puedo aportar bastante el libro. No obstante voy a jugar esto. No salta nada. Historiadora pasiva puede ser la jugada. Forrobar. No. Venga. Historiadora pasiva. Vamos a hacer mesa. Perfecto. El Yertafauce. Muy bueno. De hecho lo podéis meter si lo tenéis. Y yo creo que el daño va a ser aquí. Ya preparado todo para el Yertafauce. Que es lo que va a caer al turno siguiente. Seguro. Vale. Todo lo que sea que no topdeke la llamada es bueno. O sea. La puede topdekear en cualquier momento. Pues por supuesto. Por eso os digo. Todo lo que sea que no la robe. Buenísimo. Entonces nosotros nuestra jugada. Fijaros. Ahora me parece hasta tonto tirar el Yertafauce. Así que no lo voy a hacer. Me parece que me queda una buena situación así. Primero vamos a atacar a cara. Quiero atacar a cara con esto. Para ver qué pasa. Vale. Oso. Pues igual el Yertafauce vuelve a cobrar sentido. Ha vuelto Yertafauce a cobrar sentido. Y lo metemos. De hecho lo metemos. Es un canteo que él sabe que tenemos dragones en mano. Así que sabe que la mesa la tiene ahora mismo vacía. Nosotros también. Bueno. Buenita partida de nuevo. Tenemos al Estraza por si las cosas van mal. O pues si las cosas van demasiado bien. Vale. Una mierda robado. Así que es momento. Momento de que nosotros cojamos aquí el poder chicos. Totalmente es ese momento. Y de hecho creo que lo voy a coger con Isera. Lo grande. Puede que sea congelante. Puede que sea congelante. He atacado. No he atacado. Al final sí he atacado con la historiadora cara. Me cago en mi vida. ¿Por qué no me acuerdo de lo que he hecho? Pero he tenido que atacar con la historiadora seguro. Una hora de oso. Si he atacado y no era de oso. Por lo tanto congelante no es. Puede ser culebra. Puede ser gato. Puede ser gato. Que hace mucho que no tire hechizos. Vamos a tirar esto chicos. Creo que es la jugada. Porque si no nos la quitamos en toda la partida. Me huele a gato desde aquí. O sea. No sé lo que es. Pero me huele a gato. Vale. Muy buena carta. Para ganar poder. Vamos a ver. Ya os digo. Mientras no caiga la llamada. Me tranquilizo. No cae. Y bueno. Se lo puede dejar hasta vivo eso. ¿Qué coño se lo voy a dejar vivo? Si tengo esto. A pastar. Vamos a atacar a cara. Vamos a hacer. Uf. Sacar esto tiene más valor que matar eso. Sacar esto tiene más valor. Porque lo dejamos tierno ya. Vale. No nos da daño. Que igual era lo que más nos apetecía. Siete. Hablamos ya de catorce de daño. Él va a seguir yendo a cara. No le queda mucho más. Y bueno. Ahora sí que puede ser libro. Ahora sí que puede ser libro. Nos tomamos un ratito lectura. Lo que pasa es que le puedo invocar el 4-2. Esto hay que valorarlo muy bien. Con mucha calmita. Y sin ninguna prisa. Son dos turnos los que tengo que aguantar. Yo creo que luego de sacar libro me sobra. Me sobra cualquier hechizo que saque. Así que voy a hacerlo así. Para empezar. Me gusta. Todo lo que fuese que no haya ido a la cara. Era bueno. Voy a seguir así. Me parece imposible que me acabe. Aunque no le tradeo. Me parece imposible que me acabe. De hecho. Voy a pensar en llamar a lo salvaje. 5, 7, 9, 11. Me cago en mi vida. Me acaba. 5, 7, 9, 11. Tengo que hacerlo un tradeo. Pues se hace. Ahora ya no me acaba. Con llamada. Con presuroso matar. Vamos a pensar en el presuroso matar. Para dejar todas las opciones bien. Bien atadas. Presuroso matar serían. 3, 8, 9, 11. Venga. También nos tenemos que cargar a este. Y ahora cara. Y ahora esto. Es el gato de todas todas. Y está diciendo. Un maldito mago que no me tira un hechizo. También soy desgraciado. Los hechizos solo los voy a usar ya para finishers. O sea. Ya está. No tiene más. Está bien. Era un rango 10. Y bueno. Tiene el mismo nombre que el ordenador que uso. Así que. Para grabar. Así que. Bien. Curioso. 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 Que lo dicho chicos. Que el mazo está muy bien. Que el mazo está muy bien. Había una partida. Sufría casi a la primera. Dos partidas cómodas. Que han sido la segunda y la cuarta. Y una partida. Pues que hemos perdido. Que ha sido la tercera. Pero entra dentro de lo normal. Yo creo. Veis que el mazo. Tira cómodo. No tiene ningún problema. Bien ejecuta las jugadas. Si pensáis bien las jugadas. No vais a tener ningún problema con el mazo. Es muy. Es muy cómodo de jugar. Bueno. Seguiremos con este nivel. De una guía. Cada dos días. Me parece correcto. Para que yo tenga tiempo. Puedo testear bien los mazos. Y os lo puedo traer bien jugositos. Y además. Mazos chulos. Como yo creo que son los últimos. Que os he traído. Por otro lado. Estoy intentando ya currarme cositas. Para traeros entre dos días. Cositas un poquito así especiales. Así que. Espero que os gusten. Cuando las saque. Un poquito distintas. A lo que se ve normalmente. Y bueno. A ver si consigo sacarlas. Como a mí me gustaría que saliesen. Vamos a abrir el sobre. Vale. Dos azules. Vale. Una poco común dura. La secretista. Bien. Me la voy a desencantar. Sinceramente. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Chicos. Muchísimas ganas. De seguir aquí. Haciendo guías para vosotros. Con vosotros. Como queréis llamarlo. Y bueno. Realmente. El mazo es bueno. Los que os gusten los dragones. Y los tengáis. Sobre todo. La importancia de tenerlos. Que hay gente a la que le faltará. Pues por roca negra. O lo que sea. Este mazo es una joyita. Este mazo es una joyita. Y así es lo que es. Es que no tiene. No tiene tampoco mucho más. Nos vemos en el siguiente chicos. Hasta la próxima.